Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar la mejor información sobre las noticias más importantes de lo que acontece en Venezuela y el mundo. Cuba, el gran aliado del régimen y principal responsable de las injusticias que ocurren en Venezuela, ha quedado al descubierto tras el informe de Casla. Este informe revela detalles de los más sorprendentes de lo que ha significado apoyar al régimen de Nicolás Maduro a perpetuarse en el poder. De hecho, algunos que han tenido el expediente han catalogado como perturbadores lo descrito en el documento. Aún así, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que quiere que Cuba sea parte de la solución a la crisis en Venezuela. Por eso muchos han quedado estupefactos ante la propuesta del líder opositor y hoy te contaremos todos los detalles. Pero antes de comenzar, recuerda a seguirnos diariamente y así te mantendrás siempre, siempre, siempre bien informado. Uno de los que habló de la dañina relación que une a Maduro y Cuba fue el secretario asistente interino para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, Michael Cossack, quien se pronunció sobre el informe del Instituto Casla de Praga, donde revelan la persecución sistemática en Venezuela en el año 2019 y la injerencia de Cuba en los patrones de agresión. Cossack catalogó la realidad que revela el informe como perturbadora y aseguró que Venezuela sufre bajo el mandato de Raúl Castro. El régimen de Castro apoya crímenes de Maduro en Venezuela. Agentes cubanos están entrenando a secuaces de Maduro en técnicas de martirio para aterrorizar a la oposición, dijo a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, señala que el informe del Instituto Casla destaca el rol clave de agentes del régimen castrista al facilitar represión de Maduro contra el pueblo venezolano, porque este informe recoge testimonios de exoficiales de inteligencia, miembros del ejército y civiles que fueron víctimas directas de estos actos. Es por esto que la declaración del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuando dijo este lunes que desea que Cuba sea parte de la solución a la crisis, después de una reunión con el canciller de Canadá en Ottawa, no fue para nada bien recibida. Recordemos que, aunque Guaidó mencionó que no es un secreto para nadie, que Cuba es parte del apoyo no solamente ideológico, sino también en cuanto a inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, más tarde también expresó que, con respecto a Cuba, quieren que sean parte de la solución. Hoy, en cierta manera, están sosteniendo un poco al régimen de Maduro, sin embargo, con el acompañamiento adecuado podemos hacer posible que se pongan del lado de la solución, indicó. Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para encontrar una solución y permitir una rápida transición, agregó el líder opositor. Obviamente, vamos a tener un intercambio con Cuba, dijo Champagne, por su parte, y nuestro objetivo sigue siendo la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela a través de elecciones anticipadas, justas y libres con observadores internacionales, señaló el canciller. Champagne adelantó que en las próximas semanas se reunirá con varios países, entre ellos Cuba. Este lunes, en la tarde, Guaidó se reunirá con el primer ministro, Yushin Trudiao. Guaidó pide a organización de una nueva elección presidencial al considerar fraudulentos los comicios que en el 2018 permitieron a Maduro mantenerse en el poder. Canadá es un miembro activo del Grupo de Lima, que también integran una docena de países de América Latina. El grupo se creó en el 2017 para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, la declaración del presidente interino no fue bien recibida. Hay que ser iluso, mencionaron refiriéndose a Guaidó en las redes sociales, donde lo estallaron por decir que Cuba podría ser parte de la solución en la crisis venezolana. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en las redes sociales, en las que diversas figuras rechazaron que Cuba pueda ser parte de alguna solución para Venezuela cuando es uno de los ejecutores de las violaciones de derechos humanos en el país. El periodista venezolano Marcos Borín Aguirre expresó que Guaidó tiene que ser bien iluso para pensar que Cuba ha estado parasitario dependiente de la ex Unión Soviética y luego de Venezuela va a colaborar para que regresen las libertades a mi país. Después lo critican a uno, dijo. Por su parte, la abogada en derechos humanos Tamara Suju aseguró que el presidente encargado conoce que los cubanos ejecutan crímenes de lesa humanidad, portan credenciales de la DGCIN, entrenan a funcionarios de inteligencia y mantienen ocupación del territorio venezolano, deben ser juzgados por criminales, ellos son parte del problema. Por otro lado, quienes apoyan un cambio en Venezuela comenzaron los ejercicios militares planificados para llevarse a cabo en conjunto entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y colombiana. Se trata del primero de dos operativos, un salto desde aviones Hércules C-130 para luego simular la toma y las maniobras necesarias para asegurar un aeródromo. El segundo, en tanto, tendrá como objetivo repeler un ataque aéreo y tendrá lugar el 29 de enero. Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Colombia realizan este viernes el primero de los dos ejercicios militares conjuntos programados en el país, fortaleciendo sociedades para caidismo de la 82ª División Aerotransportada y soldados del Comando Sur llevaron a cabo operaciones de entrenamiento aéreo con homólogos colombianos. Así lo indicó la Fuerza Estadounidense en una publicación en su cuenta de Twitter. Por las fuerzas estadounidenses participaron 75 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada de la Base Fort Bragg en Carolina del Norte y los 40 integrantes del Comando Sur. Ellos habían arribado el jueves en un Boeing C-17 Glowmaster. Junto a ellos llegaron oficiales del equipo aposentador, quienes proveen apoyo logístico requerido por las tropas, a la vez que el Hércules C-130 y un modelo B-52. Por Colombia, en tanto, participa una división del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, mientras que las naves afectadas al ejercicio serán aviones CAFIR, C-295 y C-130, así como helicópteros y unidades de transporte aeromédico. También se anunció que fuerzas brasileñas están presentes en calidad de observadoras en el primer ejercicio. El segundo en tanto tendrá como objetivo repeler un ataque aéreo y se realizará el próximo 29 de enero. Los ejercicios estratégicos multinacionales tienen como fin fortalecer mecanismos de coordinación y cooperación para la seguridad regional, garantizando interoperatividad para actuar coordinadamente contra amenazas transnacionales. Así lo indicó un comunicado de las fuerzas colombianas. El Comando Sur, por su parte, indicó en un documento propio que además expertos de ambos países trabajarán juntos para construir interoperabilidad y compartir conocimientos estratégicos y tácticos. Nos sentimos honrados de entrenar con Colombia, un amigo cercano de los Estados Unidos y socio global de la OTAN. Dijo a través del comunicado el almirante de la Marina de los Estados Unidos, Craig Feldler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y agregó Este ejercicio aerotransportado demuestra la interoperabilidad, la letalidad y la profesionalidad de nuestros ejércitos. El ejercicio es parte de una serie de entrenamientos que el ejército y otras fuerzas armadas estadounidenses llevan a cabo con países aliados de América Latina de manera rutinaria. Este ejercicio aerotransportado ilustra nuestro compromiso duradero con nuestro vecindario compartido, el hemisferio occidental. Concluye el comunicado del Comando Sur. El anuncio de los ejercicios tuvo lugar en el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Colombia el 20 de enero. Allí se reunió con el presidente Iván Duque y participó de una conferencia regional sobre la lucha contra el terrorismo de la que también fue parte el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En un comunicado de prensa, el Comando Sur indicó que, además, expertos de ambos países trabajarán juntos para construir interoperabilidad y compartir conocimientos estratégicos y tácticos. Las Fuerzas Armadas Colombianas, por su parte, indicaron en un comunicado que los ejercicios tienen como propósito reafirmar las capacidades de las fuerzas, compartir doctrina, tácticas, técnicas y procedimientos, así como incrementar el entrenamiento y facilitar la operación multilateral con las fuerzas militares de la región. Este tipo de ejercicios se convierten en una herramienta y una oportunidad para fortalecer la lucha contra las amenazas transnacionales, fortalecer la lucha contra el narcotráfico, realizar intercambios de información y entrenamiento, permitir la identificación de áreas críticas, reforzar la seguridad y obtener resultados contundentes contra las diferentes amenazas que se ciernen sobre nuestra soberanía, agregó el comunicado. El anuncio de los ejercicios tuvo lugar en el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Colombia. Allí se reunió con el presidente Iván Duque y participó de una conferencia regional sobre la lucha contra el terrorismo, de la que también fue parte el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En una declaración conjunta con Duque, Pompeo se refirió a las relaciones con Colombia y aseguró que lo que sucede en el país interesa a todo el continente. Ambos pusieron foco a la vez en la situación venezolana. Durante la cumbre, Pompeo indicó que el régimen del Medio Oriente con su brazo dotado está en Venezuela y eso no es aceptable. Por supuesto que no lo es. Ya veremos cuáles acciones tomarán al respecto y con esto nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.